Cuando te equivocas, cuando no perdonas, yo siempre estoy aquí, a ti. Cuando todos se alejan, cuando todos te dejan, yo siempre estoy aquí. Yo siempre estoy aquí, para ti. Si estás desesperada, cuando todo se acaba, yo siempre estoy aquí, para ti. Cuando tus manos lloran, cuando tus ojos gritan, yo siempre estoy aquí, para ti. Yo siempre estoy aquí, para ti. Cuando tu mente llega, te hunde en la miseria, yo siempre estoy aquí, para ti. Cuando tus pies te llevan, por la senda incorrecta, yo siempre estoy aquí, para ti. Yo siempre estoy aquí, para ti. Cuando sientas tormenta el alma, yo te llevaré la calma, porque yo siempre estoy aquí, para ti. Si tu corazón te traiciona, y tu cuerpo se abandona, siempre estaré aquí, siempre estaré aquí, para ti. Preparando tu estela, para alzarte otra vez, a las estrellas. ¡Gracias!